Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que se recomienda leer en este taller intensivo de formación continua para docentes, que es los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros. Así que si este tema te interesa, dale like, compartí y comenzamos. Bien, comencemos a analizar este tema. En los últimos 50 años ha predominado una política curricular instrumental eficientista centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un tipo de evaluación estandarizada que ha ignorado tanto los procesos formativos como a los sujetos de la educación y los contextos particulares donde se efectúa el trabajo educativo de las escuelas. Las políticas educativas han reducido el trabajo de los maestros a meros operadores del programa de estudios, que instruyen normativamente los objetivos de aprendizaje, las competencias o aprendizajes clave, los contenidos y las orientaciones didácticas, así como los criterios de evaluación y la bibliografía, que debe seguir el magisterio de manera homogénea y obligatoria en todas las escuelas del país, sin considerar la diversidad formativa, cultural, étnica y de género o las características particulares del territorio en las que se trabaja, incluyendo su condición social, económica, familiar y de salud con sus aspiraciones. Esta parte considero que es cierta, ¿no? Recordemos maestras y maestros, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando teníamos maestros idóneos y no idóneos, a través de evaluaciones estandarizadas que no retornaban estas características en las que se desarrolla nuestra labor docente. Este es un aspecto que es correcto, que es cierto, que ha ocurrido y que no nos podemos negar. Con los años se han agregado más actividades al trabajo docente en el aula. Ahora deben preocuparse por las reuniones del consejo técnico, participar en la gestión de la escuela, la planeación y la evaluación, además de negociar con supervisores y directores, capacitarse, mantener su clase en orden y vigilar la disciplina en los recreos. La actual división del trabajo docente y la forma de organizar la actividad pedagógica encomendada a los maestros se ha construido históricamente desde la ignorancia, el menosprecio o incluso la represión de su condición del profesional de la educación. Ello ha provocado que la actualización y mejora de los programas de estudio para la formación inicial y continua de los maestros sea igualmente instrumental, porque se ha fomentado que sean ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. El ejercicio y mejoramiento del trabajo docente se ha impuesto normativamente con base en los resultados de aprendizaje de los estudiantes como un principal indicador y el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria como referente instrumental de la enseñanza. Ambos responden a intereses burocráticos que imponen la calidad educativa como finalidad del sistema educativo. Y este es un tema bien importante a reflexionar, porque es cierto, ¿no? Siempre que hablamos de calidad educativa nos centramos, por ejemplo, en los resultados de estas pruebas estandarizadas, sin entender y sin analizar que hay otros elementos del sistema educativo que deben de ser evaluados, porque las condiciones no son homogéneas en ninguna de nuestras instituciones. Además, que si vamos a hablar de calidad educativa, también tendríamos que repensar, por ejemplo, en el impacto de los consejos técnicos, en el impacto de la formación continua que ofrece el Estado, entre otros indicadores. La tendencia ha sido que en la mayoría de las escuelas de México se establecieran conocimientos y valores que no surgieron de sus maestros, sino de especialistas, políticos y funcionarios ajenos a la realidad de los estudiantes y sus familias, mientras que los saberes y las experiencias de los docentes no se han considerado necesarios en la construcción de los programas de estudio, ni socialmente relevantes. Se ha ignorado la autonomía que tienen para otorgar otros significados a los programas de estudio y organizar la enseñanza. Aquí, maestras y maestros, podemos retomar, durante nuestra formación a lo largo de los últimos años, cómo siempre se enaltecen algunos académicos que están muy alejados, por ejemplo, de México o de la realidad de cada una de nuestras escuelas, lo que ha provocado una asimetría, ¿no? Si no, pareciese que existieran personas de primer orden y maestros de segundo orden, y cada uno de los maestros que desarrollamos nuestras actividades, vamos construyendo experiencias y aprendizajes que son importantes. En contra de una política curricular centrada en una filosofía instrumental y utilitarista del conocimiento, los maestros han sido los principales sujetos de la sociedad que han sabido mantener la utopía, la emancipación y la esperanza en el porvenir a través de la educación de niñas, niños y adolescentes. El magisterio ha sabido definir sus apuestas y con ello su quehacer ético, político y educativo. Ha interrogado el modelo curricular instrumental de la educación pública. Ha apostado por la movilización pacífica y el diálogo abierto. Ha interpelado al sistema educativo y ha intervenido en la realidad del trabajo docente. También ha asumido socialmente el compromiso con el futuro en contra del peso muerto de la historia, que es la indiferencia hacia el aprendizaje, la alimentación y la salud de la niñez y la juventud, que acude a las escuelas diariamente. Indiferencia hacia los motivos que empujan a los estudiantes, sobre todo a las niñas, a retirarse de las escuelas, ya sea temporal o definitivamente. Considero que eso también es cierto, ¿no? Cuando hablamos de esta indiferencia que existe en las evaluaciones estandarizadas, estos elementos, claro, que importan en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Los maestros se encuentran en todas partes del territorio, desde el rincón más alejado del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Ellos conocen a su población, sus costumbres, necesidades, contradicciones y expresión de las escuelas. Como conjunto, solo a los maestros se les ha dado este don de ubicuidad. Los maestros han asumido el cuidado de sus estudiantes, a la par de la continuidad de los procesos formativos, y han mantenido la vida en las escuelas. Este trabajo lo han llevado a cabo en situaciones favorables y adversas, ejemplo de ello la pandemia que vivimos. Por eso, en su momento, José Vasconcelos dijo de ellos, Cada vez que yo pienso en la patria, serán ustedes los que le presten rostros. Será también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. El mismo Jaime Torres Bodet expresó, Héroes y maestros no cesan de combatir en nosotros y con nosotros mientras nos esforzamos por merecer. En el sexto párrafo del artículo tercero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que, Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, y por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La primera parte considero que es totalmente de acuerdo y la segunda, pues, no me ha tocado vivirlo, al menos en la nueva escuela mexicana, este sistema de formación, de capacitación, que realmente está enfocado a las necesidades que tenemos como magisterio. De lo anterior se desprende que los maestros son profesionales de la educación, que han aprendido y desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de los procesos educativos, por lo que se reconoce su condición de intelectuales que convocan a los estudiantes al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico y social. La gran tarea de los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de las realidades de los procesos educativos. Sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos, cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas, desde el saber didáctico, en qué espacios y tiempos se puede desarrollar y cómo se involucran y comprometen los estudiantes. Por esta razón, se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y la formación docente. Este elemento, maestras y maestros, que acabamos de leer, se relaciona con el programa analítico, ¿no? Cómo a través de este diálogo reflexivo como maestros revisamos este programa sintético, esos programas sintéticos y lo llevamos a un plano analítico y de concreción en nuestra escuela. Aquellos contenidos que se quedan tal cual, está el programa sintético, aquellos que se contextualizan y aquellos contenidos que se agregan pensando en la realidad de nuestros estudiantes. La libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes, objetos de la enseñanza de los maestros de educación preescolar, primera y secundaria, es un derecho y una conquista del magisterio. Asimismo, es un principio curricular de toma de decisiones de los maestros para plantear contenidos didácticas y proyectos desde los territorios de manera individual y colectiva, sin que ello implique desconocer la aplicabilidad y la obligatoriedad de los programas de estudio en el ámbito nacional. Aquí lo que se establece, maestra y maestro, es que sabemos que tenemos esos programas sintéticos que es el currículo nacional, que es lo común, pero que eso se necesita llevar al plano didáctico y al programa analítico de cada una de nuestras escuelas. La autonomía profesional del magisterio se entiende como un ejercicio crítico que practican los maestros durante los procesos educativos, en diálogo constante con los estudiantes, para decidir los alcances y las limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite hacer una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. La autonomía profesional del magisterio se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, por lo que se define en función del compromiso y de la interacción que tienen con la escuela y la comunidad. Es fundamental que los maestros dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir junto con sus estudiantes vínculos pedagógicos con la comunidad, así como comprender las necesidades y demandas de esto, especialmente a través de las familias. Y creo que esto es un llamado a maestras y maestros para que nos involucremos más en lo que pasa en la comunidad donde desarrollamos nuestro trabajo, porque a veces estamos como muy separados de esta realidad. La autonomía profesional del magisterio implica que los programas de estudio aplicables y obligatorias en el ámbito nacional necesitan ser apropiados por los maestros a través de su resignificación y contextualización de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas y ambientales, así como de diversidad sexual y de género en donde ejerce la docencia. La realidad social e histórica en sus distintos planos y dimensiones tiene múltiples significados según los territorios en los que interactúan los miembros de la comunidad, incluyendo el medio ambiente, tal como lo dispone en el artículo 20 de la Ley General de Educación. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Por lo tanto, el ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en donde está situado el hecho educativo, en la escuela, pero no solo en esta, en donde los estudiantes y maestros interactúan en espacios sociales culturalmente simbolizados, resignificados, constantemente en un marco de tensiones, sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Con el fin de mantener la armonización de los procesos de enseñanza con la formación y capacitación docente, es necesario considerar la autonomía profesional del magisterio como un elemento para la contextualización de los contenidos en la formación inicial docente. Esto es especialmente importante para articular los conocimientos y saberes establecidos en los cuatro campos formativos del plan de estudio. Asimismo, pueden decidir cómo, con qué medios y en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación específico. Ello implica elegir también las acciones que se van a llevar a cabo para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y comunidad. El organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven los estudiantes desde lo local a lo mundial, la cual requiere que se problematice en la forma de tema, problema o situación, como podría ser el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de los mexicanos, las contingencias ambientales urbanas o la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad. Entonces, maestras y maestros, la medida en la que organizamos los campos formativos o los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores es a través de la problematización. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, te lo dejo enlazado por si te lo perdiste. La definición de estos temas o problemas de la realidad, así como el método y la profundidad con que se aborden los contenidos y los ejes articuladores para trabajar dichos temas, se hace a partir de la deliberación de maestros entre sí junto con sus estudiantes, los métodos, los conceptos y saberes que se desprendan de su experiencia aunados a la realidad que viven y las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Son recursos para que, con base en los contenidos establecidos en los programas de estudio, los maestros decidan el planteamiento didáctico que van a desarrollar en las comunidades de aula. Entonces, maestras y maestros, este es un tema súper, súper importante. El cómo lo vamos a abordar va a depender de las condiciones y recursos con los que contamos en cada una de nuestras escuelas. Esa autonomía profesional del magisterio faculta a los maestros para construir metodologías pertinentes a la lógica, los temas y las problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase y grado de aprendizaje de los campos formativos, desde preescolar hasta educación secundaria. En función de lo anterior, la autonomía profesional del magisterio permite a los maestros decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes y la definición de las estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Esto significa que, en conjunto con sus estudiantes, los maestros discuten, diseñan e inician diversas acciones que integran saberes y proyectos que responden a los problemas de la realidad en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. Autonomía profesional del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en las que se llevan a cabo su enseñanza. Estos saberes docentes son las prácticas, ideas, juicios, discursos y argumentos diferenciados que le dan sentido al trabajo de los maestros, les permiten con base en los programas de estudio tomar decisiones respecto a los contenidos del programa de su nivel, grado y fase educativa, más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de enseñanza, pues están situados dentro de la realidad territorial, social e histórica en donde se desenvuelven, pero que en todos los casos tiene como finalidad el interés continuo de niñas, niños y adolescentes, así como de cualquier otro miembro de la comunidad. Los saberes de los maestros en el espacio social del aula, escuela y la comunidad les permite pensar las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, la química o las artes desde las relaciones de clase o etnia, así como de las diferentes interacciones culturales. La confluencia de los tiempos marcados en el calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje como el aula, la escuela, la casa, la naturaleza o la comunidad en general, permite conectar saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente e incluso perfilar esos saberes en el futuro mediante la acción sobre la realidad y su transformación. Esta es la razón por la cual las experiencias formativas deben ser significativas para los estudiantes y para sus maestros. De ahí la relevancia de las escuelas como responsables de transmitir a las nuevas generaciones a través del diálogo valores, reglas, tradiciones, herencias simbólicas, saberes, relaciones históricas, locales, regionales, nacionales y universales. Por lo tanto, en las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje son igual de importantes la lectura, la aritmética y la ciencia junto con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas del pueblo, del barrio, la colonia, los espacios de convivencia y en algunos contextos los tiempos de producción de la localidad, los cuales son constantemente resignificados e incluso replanteados tanto por maestros como por estudiantes. Es decir, aquí encontramos esta vinculación entre lo local y las ciencias, los saberes, a través de las relaciones que nos permiten comprenderlas. El proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere siempre a la relación entre el ser humano con el medio ambiente inmediato que, en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad del conocimiento que tienen niñas, niños y adolescentes sobre su contexto, sea este urbano o rural, al igual que su habilidad para expresar conocimiento a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes como son científicos, tecnológicos, digitales, lengua materna y extranjera, entre otros. Y con eso terminamos, maestra y maestro, la lectura comentada del texto Los profesionales de la docencia y revalorización de los maestros. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo en todas tus redes sociales y yo te deseo muchísimo éxito en este taller intensivo de formación continua para docentes. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!